Apenas ayer le contaba aquí que en Toluca se reportó desabasto de gasolina. Bueno, pues ahora, ¿dónde cree? En Morelia, en Michoacán. De las 90 gasolineras existentes en Morelia, 25 padecen el desabasto de combustible, situación que ha molestado y perjudicado el traslado de los ciudadanos, como Carmen Carreño, quien externó su preocupación. La gente estamos, pues, asustada, porque en realidad no sabemos por qué está el desabasto. No hay gasolina roja, estamos haciendo filas y filas, hay una crisis por esto y no sabemos si es aquí en Morelia, si es en todo Michoacán, en toda la República. Juan Manuel Torres, docente de profesión, detalló el andar que ha tenido que realizar en cada estación para encontrar el combustible necesario para su automóvil, con el cual llega a su trabajo. Pues desde el día de antier, parece, que quisimos cargar gasolina, pues hemos andado por varias y no hemos encontrado. Sí hay molestia entre los compañeros, yo me dedico, entre otras cosas, a ser maestro de primaria y me traslado a varias escuelas. Entonces, sí, sí afecta bastante que no haya el combustible. El día de hoy recorrimos una, dos, tres gasolineras. Por su parte, Mauricio Prieto, empresario gasolinero, detalló que poco a poco llegan pipas de Pemex a las estaciones que no tienen gasolina, pero igual se acaba en pocas horas y ya se cumple una semana desde que iniciaron las reparaciones a los ductos. Estimó se han enviado al menos 100 camiones para abastecer, que no han resuelto el problema. Y que había una falla en la refinería de Salamanca y que es por eso que no estaba llegando producto a la terminal de almacenamiento de aquí de Tarímbaro. Estoy convencido que en dos o tres días esto se va a regularizar. Hasta el momento, ni la sociedad ni el empresario han registrado el aumento al precio de la gasolina a raíz de la falta de esta. En lo que va del 2018, en Morelia, se han registrado en tres o cuatro ocasiones el desabasto de combustible. Para Imagen, Xochitl, Navacruz. Pues así el desabasto ahora en Morelia, Michoacán. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.